Buenas noches, Paula. Así es, como tú mencionabas, durante la edición central del noticiero de Televisión Noticias en el Contacto en Vivo, consignamos lo que tú mencionabas. Un grupo de cerca de 40 seguidores llegaron hasta las inmediaciones del Estadio Nacional para pernoctar en miras y en espera de la llegada de la Reina del Popo. Esto incluso 48 horas antes de que ella se presente por primera vez en nuestro país este miércoles 10 de diciembre y también posteriormente al día siguiente, el jueves 11 de diciembre. Como tú mencionabas, la gente estaba muy entusiasmada. Había gente del fan club, había gente que había viajado incluso desde Arica, desde Punta Arenas, con mucho entusiasmo para esperar a la Reina del Popo. E incluso nosotros le mencionamos y no tenían miedo de que finalmente lo que habían prometido las autoridades, la Intendencia, Carabineros e incluso la misma productora se cumpliera. Ellos habían pedido que por favor ningún fanático de Madonna pernoctara o acampara en las inmediaciones del Estadio Nacional para así evitar problemas de seguridad. Sin embargo, ellos lo estaban haciendo igual. Habían traído sacos de dormir, habían traído comida para poder prepararse en estas 48 horas de vigilia, digo. Y finalmente eso no pasó. Como tú mencionabas, a esta hora lamentablemente no pasa nada. Hablamos con la gente, les comentábamos por qué finalmente iban a seguir en el lugar o no. Y ellos decían que sí, que iban a seguir. Escuchemos un poco el entusiasmo que se vivió durante esta tarde. Ellos llegaron a las 4 de la tarde. Escuchemos lo que nos dijeron. Hay gente que ya llegó a las 8, 8 de la mañana, que tiene ya el número 1, yo tengo el número 9. La idea es venir antes para al momento de hacer la fila y quedar lo más adelante posible y quedar lo más adelante del escenario también, lo más cerca posible. Mira, la idea es lograr la mejor ubicación posible dentro del concierto. O sea, se está pagando casi 180 mil pesos por una entrada y la idea es quedar adelante y tener una buena ubicación. Bueno, así es, Paula. Como veías, las impresiones de la gente ya estaban muy entusiasmados. Se iban a quedar. Finalmente no lo hicieron. La fuerza pública pudo más. Fueron desalojados a eso de las 10 y media de la noche, cerca de las 11. Obviamente de la forma más tranquila para poder, es decir, evitar los problemas de seguridad que pueden traer este tipo de mega conciertos. Recordemos que este miércoles 10 de diciembre será la hora de las 5 de la tarde cuando Carabineros y también el Estadio Nacional abrirán las puertas para que la gente ingrese al Estadio Nacional. También a las 8 el DJ, el destacado DJ Paul Okenfall, será el encargado de así calentar motores para que la gente se vaya entusiasmando. Y a eso de las 9 y media de la noche será cuando finalmente todos los fanáticos podrán disfrutar la presentación de la reina del pop por primera vez en nuestro país, Paula. Daniel, ¿y en el lugar sigue en este momento Carabineros para ver de que no vuelvan otros nuevos fanáticos a instalarse ahí? Hay gente, hay Carabineros en la puerta del Estadio Nacional. También hay gente de la productora que durante estos dos días previos va a estar trabajando para instalar el equipo del backline del concierto, las luces. Recordemos que Madonna viene con un contingente de producción enorme, con muchísima maquinaria, muchísimas luces, máquinas de humo. Y obviamente ellos están trabajando en miras de este concierto. Hay Carabineros, hay un par de retén móvil, también hay unas patrullas, pero más allá de eso no hay mucho más Paula. Porque finalmente la situación, como te comentaba, volvió a la normalidad y la gente tomó por lo sano y se fue para la casa. Les duró poco ahí a los fanáticos entonces, Daniel. Muchas gracias entonces por tu informe. Buenas noches. Buenas noches.